En primer lugar, la capacidad de aprendizaje. Hemos tenido que gestionar en términos de proteger a nuestros empleados, a nuestros clientes. Yo me refiero a una especie de triángulo, un triángulo donde para mí está formado en el vértice superior con el cliente encima de todo y en los lados los empleados, el equipo que lideramos en el grupo BMW, pero también en el otro vértice la red de concesionarios. La primera acción que teníamos que poner en marcha era controlar la parte emocional, la parte emocional de clientes, la parte emocional de empleados, la parte emocional de nuestros concesionarios. Digamos que yo siempre hablo de un liderazgo consciente. Creo que todas las personas que nos dedicamos a liderar organizaciones y que nos dedicamos a gestionar grandes equipos deberíamos hacer un ejercicio de autoconocimiento no solo de nuestras capacidades, sino también de nuestras emociones. En segundo lugar, la empatía. La empatía para entender a nuestros clientes en un contexto en el que sus vidas han cambiado de una forma bastante dramática. Y para eso decidimos reforzar la comunicación. Multiplicamos la información, establecimos herramientas de formación que permitieran que todos pudiéramos utilizar de una manera ágil las herramientas que estaban a nuestro alcance para mejorar esa comunicación y, por supuesto, involucramos a todos en estos objetivos. Para mí la cercanía fue uno de los ingredientes fundamentales y teníamos que estar muy cerca del cliente. Intentar solucionar cualquier problema que tuviera, porque como os podéis imaginar, la casuística durante todo el año fue muy variada. En tercer lugar, el trabajo en equipo y la cooperación. Ha sido indispensable hablar con nuestra central, con nuestros concesionarios, también con el resto de marcas del grupo. El trabajo en equipo, la transparencia y sobre todo la comunicación. Aunque en muchas ocasiones no hemos tenido toda la información, tanto la red de concesionarios, los clientes como nuestros propios trabajadores han agradecido una comunicación de la información y que compartiéramos la información que manejábamos en cada uno de esos momentos. Para mí lo que es fundamental en una situación de crisis es que se convierta en un reto de la innovación. En Volvo llevamos más de 12 años trabajando con una metodología Lean, que lo que hace es que los equipos de forma diaria se reúnen y comparten y coordinan todas las actividades que vamos a tener a lo largo del día, a lo largo de la semana. El de la responsabilidad, yo creo que es importante que la gente sea responsable con lo que hace. La confianza, es decir, es importantísimo confiar en tu equipo y escuchar a tu equipo. La transparencia también, o sea, en una empresa es fundamental que haya transparencia a todos los niveles. Me gustaría destacar otros dos aspectos. Uno es la flexibilidad. La flexibilidad para entender que las noticias generan escenarios nuevos de una semana para otra y que eso nos obliga a tomar decisiones y a ser muy rápidos y muchas veces a descartar el escenario que estábamos preparando hace tres días. Y por último, la comunicación, la escucha, porque ha sido importantísimo el hablar con todos nuestros equipos, el tener reuniones diarias y el transmitir sobre una base diaria lo que está sucediendo para que todos los empleados en un contexto en el que se sienten, entre comillas, amenazados, pues encuentren cierta protección y también puedan dar lo mejor de sí mismos. Inmediatamente pusimos al equipo a trabajar en una situación donde no estaba acostumbrada. Trabajábamos normalmente en la oficina e inmediatamente nos pusimos a trabajar en remoto, funcionando todo estupendamente. También gestionar con cercanía, a pesar de no tener al equipo físicamente, era muy importante. Y eso a través de muchísimas comunicaciones, de muchísimas videoconferencias. Que el trabajo se haga de forma transversal, también fundamental, que se trabaje en equipo entre los distintos departamentos y los distintos directores, porque al final yo soy de los que piensan que la unión hace la fuerza. Una humanización en la gestión va a marcar la diferencia del futuro en las organizaciones en cuanto a crecimiento o sostenibilidad. Ferry Porche nos ha dejado muchas frases y hay una que viene a colación de esta pregunta. Tenemos la obligación de devolver a la sociedad parte de lo mucho que nos ha dado. Hay dos valores que hemos reforzado especialmente en estos momentos de crisis. El primero es la sostenibilidad. Y en segundo lugar, la solidaridad. En el caso fundamental de una crisis, el líder lo que tiene que hacer es no solamente que el equipo vuelva a unirse, vuelva a trabajar juntos, sino sobre todo que innove, que cambie, que se sientan muy creativos, que se sientan parte del cambio de la compañía. Yo creo que eso es la clave, ser más creativos que nunca en mitad de una crisis. Yo creo que al final el liderazgo ha evolucionado, pero ha evolucionado con pilares o con valores que ya estaban vigentes antes del COVID.